La Voz de San José, Tierra, Techo y Trabajo Parroquia San José, Capilla San Espedito ¡Caminamos por Tierra, Techo y Trabajo! ¡Elevarlo, Casa Social, Padre Machi! ¡Caminamos por Tierra, Techo y Trabajo! ¡Caminamos por Tierra, Techo y Trabajo! Los 19 caminamos junto a San José por Tierra, Techo y Trabajo ¡Vamos! ¡Nosotros caminamos por Tierra, Techo y Trabajo! ¡Cuéntanos caminen por Tierra, Techo y Trabajo! ¡Nosotros caminamos el 19! La voz de San José, tierna, techo y trabajo.